En este tutorial te mostraré los cargadores que podemos utilizar para cargar nuestra bocina sony max 810. En primer lugar tenemos el cargador genérico de 5 volts 2 amperes y en primer lugar tenemos al cargador motorola de 5 volts 2 amperes ya que con cualquiera de estos dos cargadores podremos cargar nuestra bocina pero con el cargador número 1, bueno con el cargador genérico vamos a tardar entre 6 horas o más dependiendo también este como tengan su luz si les llega bien o les llega baja y con el cargador motorola puede variar entre 3 horas a 4 horas 4 horas ya que si tú cuentas con un dispositivo como el moto g6 moto g7 play podrás cargarlo rápidamente ya que este equipo incluye su cargador ya que también es turbo y lo más importante que es de motorola o sea que por decir este sería el cargador ideal para cargar nuestra bocina este sony max 810 y recuerden que la duración de de la bocina depende mucho de las funciones en las que la utilicemos la duración de la batería puede variar dependiendo de las funciones en las que la ocupemos por ejemplo si la tenemos con las luces encendidas puede variar entre 10 horas a 11 horas pero también puede variar en la calidad de audio que la tengamos en volumen bajo o en alto y con la y apagando las luces este puede durar más la pila ya que es más recomendable cuando hagamos una fiesta o algo para prender las luces para que se vea elegante pero cuando podemos estar escuchando música podemos alargar la la pila apagando las luces en sí yo ya la he calado y he cronometrado el tiempo aunque dura y si más o menos duran aproximadamente entre 16 horas a las 20 horas pero les digo que es dependiendo en cuestión a a como la utilicemos bueno espero les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse gracias 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 gracias